bienvenidos mis hermanos y hermanas a este nuestro canal oraciones milagrosas tv mi nombre es marisol y les doy la bienvenida reciban la bendición de nuestro padre en este maravilloso día que inicia somos bendecidos por nuestro padre creador y por la santísima virgen maría si es tu primera vez en el canal te invitamos a suscribirte y darle a la campanita para que seas de los primeros en ser notificados cuando se suba una nueva oración al canal y si el vídeo que has visto es de tu agrado bendícenos con una manito arriba y te pido hagas un comentario queremos saber de ti en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo vamos a empezar la oración del día de hoy mi amado señor jesús nuestro siempre oyente de lo que nos acontece mi padre amado yo siempre acudo a ti y agradezco que siempre estés conmigo cada día de mi vida yo te ofrendo todo mi amor yo te entrego todo mi ser yo dejo toda mi vida a tu voluntad padre amoroso tú que siempre das consuelo a todas las personas y nos das calma con tu poder sanador de almas en este momento de oración y en este día te pido con toda humildad que me llenes de tus poderosas bendiciones para así yo poder tener un victorioso día mi salvador y amado jesús yo en este día pido tu clemencia para obtener tu perdón de todos mis pecados te pido mi señor que en este día y en este día y en esta noche me protejas que en todo el día tú alejes todo mal de mí déjame formar parte de tu vida mi padre amado déjame formar parte de tu amor mi señor jesús en este día te doy gracias por tu cuidado durante toda mi noche y durante todo mi día te doy gracias por haberme protegido con tu sagrado manto a mí y a todos mis seres amados mi padre celestial mi padre creador de todo lo que existe agradezco tus palabras del evangelio porque estas palabras mi señor son mi guía y no dejan que me pierda en esta vida diaria señor amado te doy gracias por permitirnos la herramienta de la oración que es la mejor forma que nos permite comunicarnos y llegar a ti a tus oídos y a tu corazón te doy gracias mi señor jesús por permitirme que yo avance y progrese te agradezco por mi trabajo te doy gracias por la vivienda que me provees te doy gracias por todos los alimentos que me das a diario gracias por todo lo que me das y provees en toda mi vida mi dios padre permite que en este nuevo día tú estés presente en mi mente en mi corazón que estés presente en todas mis actividades que tu bondad y tu humildad se vea reflejado en mí te pido mi señor que tus oídos oigan mis oraciones y mis necesidades en este día que tus benditos ojos vean me actuar durante todo este día yo te pido mi padre amado que me mires durante todo el día con misericordia bendice todo lo que haga bendice cada paso que yo de este día que yo pierda todo temor porque sé que tu amor y tu gran poder están conmigo mi señor de gran poder desde tu cielo desde tu diestra de dios padre vela por todos nosotros yo no puedo vivir sin tu protección yo no puedo vivir sin tu presencia tu esencia y tu energía me mantienen vivo bendice a todos mis seres amados cúbrelos con tu sangre y llénalos de salud aleja todo mal de ellos padre amado yo solo confío en tu grandeza yo solo confío en ti mi señor jesús confío que por este camino por el que me llevas llegaré al triunfo a la paz a la armonía y a la felicidad dame la gracia de tener una fe a toda prueba quiero que en este día mi propósito de vida sea vivir en tu amor yo te lo pido por nuestro señor jesucristo amén y y y y y y y